Te exaltamos sobre un trono de alabanzas Te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono Oh Señor, honor fragante a ti Señor, honor y alabanzas Por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios Te exaltamos sobre un trono de alabanzas Te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono Oh Señor, honor fragante a ti Señor, honor y alabanzas Por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios Te exaltamos sobre un trono de alabanzas Te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono Oh Señor Te exaltamos sobre un trono de alabanzas Te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono Oh Señor Te exaltamos, te exaltamos Te exaltamos, te exaltamos Oh Señor Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Veo tu rostro Señor Afirmas mi caminar Tu mano me sustentó Cuando pensé desmayar Me has mostrado el camino Llenas de gozo mi ser Con tu presencia me das vida Me has mostrado el camino Llenas de gozo mi ser Con tu presencia me das vida Veo tu rostro Señor Afirmas mi caminar Afirmas mi caminar Me has mostrado el camino Pero llenas de gozo mi ser Con tu presencia me das vida Con tu presencia que me das vida En tu presencia me das vida En tu presencia me llenas de gozo Me has mostrado el camino En tu presencia me llenas de gozo Me has mostrado el camino En tu presencia me llenas de gozo Me has mostrado el camino Me has mostrado el camino Llenas de gozo mi ser Con tu presencia me das vida Me has mostrado el camino Llenas de gozo mi ser Con tu presencia me das vida Te has mostrado el camino Llenas de gozo mi ser Con tu presencia me das vida Me das vida Me das vida En tu presencia me das vida Muy, pero muy buenos días en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Les bendecimos a cada uno de ustedes, cada familia representada. Me imagino que ya tendrán preparada su mesa porque hoy vamos a celebrar. Hoy verdaderamente vamos a celebrar. Es un tiempo de fiesta. Gracias a todos los que se han conectado. Me imagino la familia reunida del otro lado. Así que bienvenidos a todos. Gracias por los mensajes. Gracias por estar compartiendo este tiempo tan lindo que estamos delante de la presencia del Señor. Estamos caminando el mes de agosto y una vez más declaramos que es un mes en bendición. Así que en esta mañana vamos a hacer una oración. Vamos a orar al Señor y vamos de esta manera a compartir la palabra. Y yo quiero decirte que compartas este video. Pasale este video a algún amigo, algún pariente, algún familiar, porque esta palabra es de mucha bendición. Padre amado, Dios de amor, Dios de misericordia, le honramos, le bendecimos, le damos toda la gloria. Señor, declaramos su señorío sobre nuestras vidas y le damos gracias por estar delante de su presencia. Bendecimos en esta mañana a cada familia representada, Señor. Y le damos todo el honor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, quiero en esta mañana, si allí está, con su Biblia, con su anotador, compartir en el libro de los hechos, perdón, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5 en esta mañana. El título del mensaje lo hemos dividido en dos partes. La primera parte es esta, el título es Haciendo Nuestra Parte. Y sigue el título Hoy nos toca a nosotros. Así que el título completo es Haciendo Nuestra Parte y hoy nos toca a nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor y dice En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Conocemos la historia, la mayoría de nosotros sabemos de lo que hemos leído, pero como pastor en esta mañana, creo que este tema es fundamental, fundamental. Los días que estamos viviendo no son nada fáciles, son únicos, únicos. Nunca, nunca ocurrió algo parecido, algo semejante en la historia. Y las congregaciones y los congregantes no somos la excepción a lo que está pasando en el mundo entero. ¿Por qué creo que es fundamental el tema que hoy quiero compartirles? Porque hay un sistema mundial totalmente colapsado, absolutamente colapsado. Y porque quizás, quizás, tengamos que pensar o repensar en fortalecer aún más nuestro sistema inmunológico, perdón, espiritual, para todo lo que se viene. Para eso tendremos que pensar en un acercamiento al Espíritu Santo. Jesús les dijo, como leíamos recién a sus discípulos, que esperasen. Allí, en el versículo 4, dice, Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Primero les ordenó que no se fueran de Jerusalén, y lo segundo que les dijo es que esperasen. ¿Qué significa la palabra Jerusalén? Es muy importante que nosotros pensemos por un minuto que nos detengamos en la palabra del Señor. Jesucristo en Jerusalén cumplió la primera parte de la profecía mesiánica. La primera parte de la profecía mesiánica se cumplió allí en Jerusalén. Y sin duda, se cumplirá la segunda parte cuando Él regrese, como nos dice la palabra del Señor. ¿En dónde? En Jerusalén. Y Jerusalén significa fundamento de la paz. La palabra Jerusalén significa fundamento de la paz. Sin embargo, una ciudad con un nombre que tiene como significado fundamento de la paz, ha vivido en guerra desde siempre, prácticamente a lo largo de toda su existencia. La palabra Jerusalén, Jerusalén, o Jerusalén, y otras formas como se la denomina, se compone de Jerú primero, que quiere decir enseñanza o fundamento. Y Salén, o Shalom, que significa paz. O sea, el fundamento de la paz. Pero sabemos que aquel que nos da la paz es el Dios eterno. Él es el fundamento de la paz. No la ciudad geográfica, no el lugar terrenal específico, sino que Dios es nuestra paz. Jerusalén es la ciudad donde murió y donde resucitó el Hijo de Dios para pagar por el pecado de cada uno de nosotros. La ciudad donde resucitó y de donde salió también la gran comisión. Todo eso ocurrió en el mismo lugar, en la misma ciudad. Y allí mismo también salió el Evangelio para todas, para todas las naciones del mundo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros tampoco tenemos que salir de Jerusalén. Y pensemos por un instante en Jerusalén como un estado del alma, como un estado en el que nosotros tenemos que estar. No en una ciudad, sino que pensemos en nosotros. Porque para recibir algo de Dios necesitamos estar en paz en nuestro interior. Aunque, como dice la palabra, aunque la tierra sea conmovida, en nuestro interior debe haber paz. Porque el estado de paz interior solo lo da la seguridad de la salvación. No otra cosa, no lo da el hombre ni nada que se le parezca aquí en la tierra. Las personas, hombres y mujeres, viven buscando paz. Hacen innumerables sacrificios buscando paz. Gastan enormes sumas de dinero para tratar de conseguir la paz. Pero nosotros sabemos que la paz viene por tener las cosas arregladas con Dios. Nuestra vida arreglada con Dios. En otras palabras, mi Jerusalén, tu Jerusalén, es un estado interior que se da por haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, así como Jesús les dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén, nosotros tampoco tenemos que salir de nuestra Jerusalén. El enemigo siempre querrá sacarnos del estado de paz que el Señor nos da permanentemente. Y utiliza métodos con astucia para engañarnos. No le creamos. No nos dejemos engañar por el enemigo. Fundamento de paz. Allí es donde nosotros tenemos que estar. No dejemos que nada ni nadie nos robe la paz que el Señor alcanzó en la cruz del Calvario. No permitamos que cosas terrenales tomen dominio sobre las promesas que el Señor nos dejó para cada uno de nosotros. Antes de seguir adelante, antes de continuar con este mensaje, quiero detenerme por unos minutos para aclararte algunos puntos sobre lo que estoy diciendo para enriquecer un poco más este mensaje. Las primeras menciones de Jerusalén en la Biblia se remontan a muchos años atrás. A Abraham. La ubicación de Jerusalén nos la da Abraham cuando fue al monte Moriá. ¿Qué sucedió en ese lugar? Él fue a ofrecer a su hijo Isaac como el Señor se lo había pedido. Cuando Dios probó a Abraham en su fe y le enseñó que él ya se había provisto de un sacrificio. Un carnero como nos enseña la palabra del Señor, trabado allí en un zarzal, en lugar de Isaac. Dios mostraría allí a Abraham en el monte que él llamaría Dios proveerá. Así se llama el monte y que se identifica con Sion. Que él, Dios, sí que se había provisto de víctima. Su único y amado Hijo Jesucristo, quien moriría años más tarde en el Golgota o Calvario. El otro monte que se veía desde donde estaba Abraham. Allí mismo estaba un monte y estaba el otro. En un momento estuvo Isaac y en otro momento estuvo el Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Dos mil años más tarde para salvarnos del infierno eterno a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén del otro lado? Necesito un amén muy fuerte. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por esa salvación que ninguno de nosotros le alcanzó, sino que nuestro Señor la logró allí en la cruz del Calvario. Aleluya. Abraham se gozó. Aleluya. Dice la palabra del Señor. De que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Dice la palabra del Señor. La ciudad de la paz, una ciudad que ha vivido en guerra y batallas permanentemente a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy. Es muy larga la historia para contarles, pero lo cierto es que se perdió la posición. Y se perdió también la posesión de Jerusalén. ¿Quiénes la perdieron? La posición y la posesión, aquellos de los cuales el Señor Jesucristo mismo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Allí es donde se pierde Jerusalén. Allí es donde se pierde la paz. Allí es donde se pierde el estado en donde Dios siempre ha querido que el hombre esté estado de paz. Más allá de las circunstancias adversas que el mundo y el enemigo siempre nos presenta, nuestro estado interior debe ser un estado de paz. Y Jesucristo le dijo allí en el libro de los hechos, aquellos que iban a recibir algo muy especial, algo nuevo, algo nunca visto, algo venía sobre ellos, pero le dijo, esperen en paz, esperen en Jerusalén la promesa del Padre. Ahora, ¿a quién le gusta esperar? Díganme, ¿a quién de nosotros les gusta esperar? Para principalmente algo que uno no sabe ni siquiera lo que es, porque Jesucristo no les había comentado todo lo que Él ya conocía que iba a venir sobre sus vidas. Pero el fundamento de la paz, esa Jerusalén terrenal, es una imagen visible de lo que tiene que suceder en cada una de nuestras vidas. Si nosotros somos descuidados, la Jerusalén espiritual, o sea, el fundamento de la paz, lo perdemos. Tengamos cuidado, mantengamos con rigidez, preocupémonos que nadie nos robe, aleluya, la paz, porque hay un principio legal, quiero decirles algo. Hay un principio legal, aleluya, en esto, porque tiene que ver con lo que Dios nos va a dar de aquí en adelante. Lo segundo que le dijo es que esperan, que esperen. ¿A quién tenían que esperar? Y a nadie, como les decía recién, les gusta esperar. Sin embargo, la dirección que les dejó el Señor fue tomada en cuenta por estas personas. Ninguno de ellos, de los 120, se fue. ¿Por qué fue tomada en cuenta esta orden? Una de las razones poderosas es porque ellos mismos tenían paz y sentían paz. Después que el Señor subió a los cielos, dice la palabra del Señor, ellos volvieron a Jerusalén. Se fueron con el Señor, le despidieron, pero ellos después volvieron al lugar donde debían estar. Y se encerraron obedientes, cada uno de ellos, a esperar. ¿Qué esperaban? La promesa, señoras y señores. Ellos esperaban la promesa que Jesús les había dicho. ¿Cómo era la promesa? ¿Tenía rostro? ¿Tenía voz? ¿Tenía pies? ¿Cómo era? ¿Qué era? Tantas preguntas seguramente tendrían que venir sobre ellos. Sin embargo, ellos esperaron, dice la palabra del Señor, en oración. Esperaron en oración. No estaban ociosos, no estaban dispersos. Es más, en el versículo 6 encontramos una pregunta que ellos le hacen al Señor sobre los tiempos de su venida. El Señor le dice, tranquilos, muchachos, tranquilos. Ustedes no tienen que pensar en eso. Ustedes quesen tranquilos porque el tiempo va a venir. El tiempo va a llegar. Solamente sigue diciendo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Lo que sí era importante para ellos. Versículo 8 dice, pero recibiréis poder. Tranquilos, no se preocupen por eso. Solo esperen porque van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y dice la palabra, hasta lo último de lo último de lo último de la tierra. Pero estos hombres y estas mujeres, porque había mujeres también, no estaban ociosos. La palabra nos enseña que esperaron en oración porque a pesar de lo que había sucedido, a pesar de lo que estaba pasando, nosotros leemos, pero no nos damos cuenta que todos esos días fue una revolución. Algo parecido a lo que está pasando hoy. Habían sucedido hechos que nunca habían ocurrido y que nunca más iban a ocurrir. Había Jesús, el Mesías, había subido a la cruz del Calvario y allí había muerto. Y hubo un tiempo de fiesta, pero la fiesta se transformó en luto. Y hubo persecuciones, y hubo disturbios, y hubo consternación. Y hubo días allí donde muchos no sabían qué hacer dispersos como los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Pero ellos entendieron que si el Señor les dijo que esperen, es porque algo había para ellos. Quiero volver a repetírtelo. Si el Señor les dijo que esperen, es porque algo había para ellos. Cuando uno espera es porque algo va a venir, algo va a recibir. Y cuando el Señor les dijo eso, ellos simplemente estaban en Jerusalén, en el estado de paz, esperando lo que iba a venir. Aleluya. Por eso el tema del mensaje, haciendo nuestra parte, hoy nos toca a nosotros. Y hoy, como ayer, estamos viviendo tiempos sumamente especiales. Y el Señor se valió de hombres y mujeres comunes y corrientes para que lleven su palabra, como dice aquí en el texto, hasta lo último de la tierra. Personas como vos, personas como yo. Pero estas personas dejaron de ser comunes. Eran comunes, pero dejaron de ser comunes y corrientes cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso te dije al principio, debemos buscar un acercamiento, porque algo tremendo va a ocurrir en nuestras vidas. Y va a tocar los tiempos que vienen. Va a tocar las generaciones que vienen. Es importante que nosotros esperemos. Es importante que no estemos ociosos mientras esperamos, sino que estemos permanentemente en comunión con el Espíritu Santo. Esos estaban esperando, pero en un momento dice que eran personas comunes y corrientes y por el toque especial del Señor, dejaron de ser personas comunes y corrientes. Ya no eran los mismos. Aunque eran los mismos interiormente, no eran los mismos. Lo que antes no podían hacer, ahora lo harían. Lo que antes temían, ahora ya no lo temen. Los que recibieron, aleluya, en intimidad, ahora lo iban a manifestar públicamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se convirtieron en una fuerza imparable. Se convirtieron en personas dirigidas por el Espíritu Santo. Eran tímidos, frágiles, vulnerables, miedosos, delicados. Y ahora se convirtieron por una relación nueva con Dios, que los empujó como si cruzaran un umbral. Y ahora son arrojados, intrépidos, determinados, decididos, valientes, atrevidos, seguros, confiados. Aleluya. De un momento al otro fueron transformados. De gatitos a leones. Aleluya. De tímidos a osados. Fueron transformados. Fueron convertidos por el Espíritu Santo. Pasaron de ser personas comunes y corrientes a ser personas ahora que iban a trastornar el mundo. Iban a dar vuelta a toda la cultura, todo lo que se estaba viviendo. Iba a ser trastornado y tocado por esas personas. Como vos y como yo, bendito sea el nombre del Señor. Y ellos hicieron su parte. Ellos hicieron su tarea. Lo que tenían que hacer, lo hicieron. Lo que era necesario hacer, lo hicieron. En Hechos capítulo 17, Pablo estaba predicando el Evangelio. Dice la palabra, y muchos creyeron. Entonces los judíos que no creían, se levantaron en su conta gritando. Estos que trastornan, aleluya, el mundo entero, también han venido aquí. Estos que trastornan, estos que eran comunes y corrientes, ahora se volvieron en personas intrépidas. Y los demás decían, han venido también a este lugar a trastornarnos a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una versión en inglés, aleluya, que dice, aquellos que ponen el mundo patas para arriba. Dan vuelta a toda situación. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes están recibiendo la palabra en esta mañana. Porque la palabra tiene poder. Y está viniendo a tu vida para cambiarte, para transformarte, para edificarte, para hacerte entender. Saber que tenemos que tener una relación más estrecha con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Haciendo nuestra parte. Y hoy nos toca a nosotros. Me gustaría que te lo repitas a vos mismo, que estás del otro lado. Haciendo lo que me corresponde. Hoy me toca a mí en este momento. Por eso les dije al principio que esta palabra es fundamental. Este mensaje es fundamental. Porque hay todo un sistema mundial colapsado. Porque quizás tengamos que pensar en fortalecer aún más nuestro sistema inmunológico espiritual. No físico espiritual para lo que viene. Bendito sea el nombre del Señor. Y para eso tendremos que pensar en un acercamiento hacia y con el Espíritu Santo. Porque en algún momento, señores, en algún momento se perdió la paz. La paz en el mundo. En algún momento dejamos de esperar. Porque dejamos que el mundo avance. Y el Evangelio y la palabra y la doctrina la descuidamos. Aleluya. Hoy tenemos una deuda con nosotros. Y tenemos una deuda también con la sociedad. Si de alguna manera estamos bendecidos. Vos y yo, hoy en día, es por la soberanía de Dios. Nosotros vemos en Génesis 14, la historia de Abraham, quien rescató a Lot. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero leérselos por un instante. En el verso 17. Cuando volvía de la derrota de Quedar Lomer y de los reyes que con él estaban. Génesis 14, verso 17. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que nos diga, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Escuche lo que dice la palabra del Señor. Pero vamos a ver también la misma palabra en Hebreos, capítulo 7. Dice la palabra del Señor. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 4. Considera pues cuán grande era éste a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tiene el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Porque aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Estaba Melquisedec, estaba Abraham. Abraham entrega los diezmos de todo a Melquisedec. Melquisedec recibe esos diezmos, pero Melquisedec antes le convida, le da pan y vino. Y dice en Hebreos, capítulo 7, en donde recién leímos, Dice la palabra del Señor, dice, considera pues cuán grande era éste, está hablando de Melquisedec. Aleluya. Considera pues cuán grande era éste a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Melquisedec, Abraham. Melquisedec bendice a Abraham. Cuando Abraham entrega los diezmos a Melquisedec. Abraham tiene un hijo, Jacob. Jacob, no. Abraham tiene un hijo, perdón, Isaac. Isaac tiene un hijo, Jacob. Y Jacob tiene un hijo, Leví. Cuarta generación. Y dice la palabra del Señor que el acto, el acto que hizo Abraham, la entrega de los diezmos que le dio a Melquisedec, la bendición de Melquisedec, traspasa generación a generación. Un acto, un acto, algo que hizo un hombre, muchos años atrás, sigue la sangre, sigue la sangre y alcanza a Leví. Y dice la palabra del Señor que lo que hizo de forma de corazón a Abraham, Dios ahora traspasa esa bendición dándole a los hijos de Leví eternamente lo que Abraham hizo con Melquisedec. Entonces, lo que hoy nosotros hagamos, lo que nosotros hoy hagamos en nombre de Dios, no solamente queda en nosotros, sino que traspasa de generación, en generación, en generación y en generación. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, las acciones que hoy nosotros tengamos, el acercamiento que nosotros tengamos al Espíritu Santo, la relación que nosotros tengamos con Dios, va a seguir con nuestros hijos, y va a seguir con nuestros nietos, y va a seguir con nuestros bisnietos, y con nuestros tataranietos, y hasta donde quiera, que quiera, que quiera, que quiera el Señor. Por eso es bueno en esta mañana, y es fundamental, que nosotros centremos primero en paz, y segundo en búsqueda del Espíritu Santo, porque lo que hagamos hoy en nombre de Dios, no será solamente vivir nosotros en bendición, sino que será para los hijos de nuestros hijos, y los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Por eso creo que hay un tiempo, en donde nosotros estamos viviendo, y que hoy, si nosotros aprendemos a mirar más allá, lo que hoy hagamos, bendecirá a todas las generaciones que vienen por delante, y todo esto tendrá un fin, aleluya, de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, quiero que pienses de manera, aleluya, más allá de tu metro cuadrado. Quiero que le des permiso al Espíritu Santo, en esta mañana, para que puedas ver con los ojos del Señor. Porque si tienes paz, puedes esperar. Si puedes esperar, Dios puede bendecirte. Y si Dios te bendice la bendición, llegará hasta la cuarta generación. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios del otro lado? Pero se requiere de un compromiso real con el Evangelio. Y para que tengas un compromiso real con el Evangelio, es necesario que el Espíritu Santo te gobierne. Bendito sea el nombre del Señor. Los actos de fe que hoy hagamos, van a intervenir en otros. Van a alcanzar a otros. No nos quedemos solamente buscando la bendición para nosotros. Busquemos la bendición que alcanzará a otras generaciones por delante. Por eso en esta mañana te animo, aleluya, que hagamos nuestra parte. Y hoy nos toca a nosotros. Porque si hoy estamos en el lugar donde estamos, es porque alguien antes levantó una oración en nuestro favor. Si hoy estamos en este lugar, es porque alguien en algún momento, aleluya, se metió con Dios. Si es que hoy estamos como estamos y bendecidos, es porque alguien en algún momento, bendito sea el nombre del Señor, levantó su corazón al cielo, aceptó a Cristo como salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Y si hoy nosotros hacemos lo mismo, bendeciremos, no solamente nuestro caminar con Dios, sino todos los días de aquellos que vienen, aleluya, y que nos seguirán. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en esta mañana quiero bendecir tu vida y quiero animarte. Como pastor, te pido que tomes esta palabra con todo tu corazón. no es una palabra más. Yo creo que es un tiempo bisagra en nuestras vidas. Creo que el Señor es claro y nos ha hablado. Y creo que es hora de que tomemos un compromiso real, como nunca antes. Como nunca antes. Porque hoy en día no tenemos en dónde aferrarnos, no tenemos dónde agarrarnos, no tenemos dónde correr, no tenemos dónde refugiarnos, pero sí en Cristo Jesús encontramos nuestro refugio. Si en el Señor tenemos esperanza, si en el Señor podemos depositar nuestra vida y la vida de aquellos que vienen atrás nuestro, te bendigo en esta mañana. Vamos a orar y vamos a participar de la Santa Cena en esta mañana. Pero oremos. Yo quiero que tomes un tiempo en esta mañana para que puedas tomar compromiso y declarar y comenzar a trabajar en que hoy nos toca a nosotros. Cristo ya lo hizo. Dios ya lo hizo. Dejó el camino abierto para cada uno de nosotros. Y hoy quiero decirte algo que el Señor me decía en estos días. Melquisedec no recibió los diezmos porque él era pobre. No recibió los diezmos porque él era un necesitado. Era el rey de Salén. O sea, Salén, Jerusalén, el rey de la paz. Aleluya. Y el sacerdote de Dios Altísimo. Aleluya. Y dice la palabra que primero el rey de Salén, Melquisedec, le da a Abraham. Primero, él le da a Abraham y Abraham luego le da los diezmos. Y Abraham no dijo, este hombre tiene mucha plata, este hombre no necesita nada. No. Hizo lo que tenía que hacer. Abraham hizo lo que tenía que hacer. y esa acción marcó, abrió caminos, abrió puertas, no solamente para Abraham, sino para las generaciones que venían atrás de Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Así que te invito en esta mañana que cada uno de nosotros nos volvamos como ese hombre. Un hombre de fe. Un hombre que entendió los tiempos. Un hombre que supo hacer lo que tenía que hacer y que lo hizo en el momento que lo tenía que hacer. No te detengas. No te detengas. Avanza. Avanza. Toma compromiso con Dios. Toma compromiso con el Señor. Toma compromiso con el Espíritu Santo. Deja que Él te ministre. Que no sea solamente el domingo a la mañana. Deja que Él te llene. Deja que Él te hable. Deja que Él te enseñe. Deja que el Espíritu Santo sea tu Señor que gobierne tu vida. Para que no pierdas la paz. Para que recibas todo lo de Dios en tu vida. Amado Dios y Padre de misericordia en esta mañana le honramos, le bendecimos. Quiero orar junto con los que estamos aquí en esta mañana trabajando por cada familia representada. Y quiero rogar en el nombre poderoso de Jesús para que cada corazón sea una tierra fértil donde esta semilla caiga. y de fruto al ciento por uno y declaro que habrá frutos y fruto en abundancia. Gracias Señor. Oramos por los enfermos. Oramos por los que están caídos y los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Amén. Y Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a participar de la cena del Señor. Aleluya. Es fuerte. Es fuerte lo que está pasando y yo espero que en tu casa también sea fuerte lo que está pasando en esta mañana. Algo está ocurriendo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está transformando vidas. Dios está tocando corazones. Y es difícil salirnos de un momento tan rápido para entrar al otro. Pero el tiempo nos está corriendo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús cuando estaba reunido con sus discípulos la noche que fue entregado que iba a ser entregado tomó pan y dio gracias y lo partió. Y en esta mañana vamos a hacer exactamente lo mismo que el Señor hizo en ese momento. Vamos a dar gracias al Señor porque esto es su cuerpo que por nosotros es partido en este nuevo tiempo en esta nueva etapa y en esta nueva temporada. Padre en el nombre poderoso de Jesús le honramos le bendecimos le damos gracias por su amor su misericordia gracias por el sacrificio allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros gracias por entregarse gracias por el amor y la misericordia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén Amén Dice la palabra que lo partió y le dijo Tomá, coméd esto es mi cuerpo que por vosotros es partido así que te invito en esta mañana que tomes y que compartas con tu familia allí una porción del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo te voy a dar unos minutos para que lo hagas y vamos a participar todos juntos bendito sea el nombre del Señor que esto sea de fortaleza para cada uno de nosotros Amén y dice que tomó la copa después de haber cenado y le dijo Tomá, bebé esto es mi sangre que ha sido derramada por cada uno de vosotros te invito a que tomes la copa y le puedas servir a tu familia diciéndole la sangre de nuestro Señor Jesucristo oremos antes Padre muchas gracias por el fruto de la vid porque se transforma en nosotros en sangre que nos limpia que nos hace entrar en una temporada diferente en un tiempo nuevo gracias amado Dios en el nombre de Jesús Amén y Amén la sangre de nuestro Señor Jesucristo te voy a dar unos minutos para que puedas compartir con tu familia con todos los integrantes Aleluya gracias Señor muchas gracias por bendecirnos gracias Señor su presencia con cada familia en esta mañana con cada hermano con cada hermana con cada matrimonio con cada niño llénelos 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 en el nombre de Jesús Aleluya Amén Amén y Amén Amén te bendigo te bendigo te bendigo te mandamos un abrazo fuerte que sea una semana en victoria que sea una semana llena de sorpresas y recuerda haciendo nuestra parte hoy nos toca a nosotros un abrazo gigante el Señor te guarde en el nombre de Jesús damos gracias por todo Amén Amén y Amén te exaltamos somos un trono de alabanzas te exaltamos oh Señor nuestras alabanzas subirán delante de tu trono oh Señor olor olor tragante a ti Señor honor y alabanzas por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios te exaltamos te exaltamos sobre un trono de alabanzas te exaltamos oh Señor nuestras alabanzas subirán delante de tu trono oh Señor honor fragante a ti Señor honor y alabanzas por siempre daré al que está sentado sobre el trono de mi Dios te exaltamos sobre un trono de alabanzas te exaltamos oh Señor nuestras alabanzas subirán delante de tu trono oh Señor te exaltamos sobre un trono de alabanzas te exaltamos oh Señor nuestras alabanzas subirán delante de tu trono oh Señor te exaltamos te exaltamos te exaltamos te exaltamos te exaltamos oh Señor oh Señor Gracias por ver el video